¡Suscríbete al canal! 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 hermano, ya no importa nos vamos mi gente, esto fue todo por el video de hoy, vamos a ver qué pasa, no olviden seguir a mi hermanito Keino de aquí que le dio todo su corte hoy día viendo las reacciones y a los cabros que sigan dándole color que también van a llegar allá donde están todos esos hueones allá arriba y eso pues mi gente, no olviden suscribirse al canal, Cesa Música ahí me mandan la guay, le dan todo su corte y en Instagram hermano igual, vayan y me siguen le dan color, sigan al brother al Keino de hermano igual ahí en las redes sociales pa que para que apoyen y toda la guay y apoyen a todos los cabros, así que nada, te lo dijo Cesa Música en la casa nos vemos la próxima hermano chao